Las ideas e inspiraciones son cosas que me pasan a mí, que me pasaron, que pienso. Siempre tuve como la manía de coleccionar cosas que me llamaban la atención. Surgen algunas ideas a partir de algunas injusticias o cosas que vos no estés de acuerdo. Capturo muchas fotos constantemente. Mis ideas generalmente surgen de observar la naturaleza, de ver en detalle cómo son animales o plantas. Y a eso siempre le sumo cosas que tienen que ver con mi personalidad. Estoy hablando ahora con vos y se me ocurre una idea, porque vos me dijiste algo, o ver algo, o estar en la calle, ver una situación. Mismo Google, ¿viste? Vos, yo pienso algo, me meto directamente ahí y es como una enciclopedia que te muestra lo que vos pensabas y todas como sus ramificaciones, ¿viste? Las ideas o inspiraciones surgen de estar permanentemente dibujando, investigando, imagen. También, qué sé yo, estás permanentemente viendo a otros pintores que te gustan, gente de otros siglos, gente de este siglo. Siempre viene como de forma medio rizomática, así que uno lo va nutriendo por raíces que vienen de lugares a veces medio inesperados y que mediante filtros que uno tiene genera algo que después se plasma en lo que haces. Que puede ser desde el dibujo, desde la pintura, ilustración, diseño, la forma en que uno vive y se conecta con otros. Voy mezclando cosas y eso es lo que produce mi estilo.